Ha llegado el esperado beso entre Jessica Bueno y Luitingo. Aunque parecía que preferían llevar lo suyo desde la más estricta intimidad, sin ponerle nombre a lo que estaban viviendo, la pareja de GHBip ha decidido oficializar su relación con un apasionado beso en los labios que sus seguidores esperaban como agua de mayo. Si bien era durante el debate final de GHBip cuando la modelo y el cantante aclaraban que sí que se habían besado, aunque aún no eran novios. Minutos más tarde daban rienda suelta a su pasión en redes sociales y es que, pese a haber negado por activa y por pasiva estar preparada para entablar una nueva relación, la ex de J. Peleteiro y Kiko Rivera se ha lanzado al vacío y parece estar dispuesta a abrir su corazón con beso incluido. Su romance ha sido de lo más comentado en esta edición de Gran Hermano. Se fue cociendo a fuego lento con la historia de Pilar Iori de por medio, que complicó mucho las cosas para la pareja. Sin embargo, los dos terminaron dándose cuenta de que lo suyo era mucho más intenso y fuerte que una simple amistad. Ahora, con el reality terminado, los tortolitos han decidido dar rienda suelta a su pasión. Dime en comentarios qué piensas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones de la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!